El libro de Consul de Cadenas tiene noticera de Vida Fabiana J. Pedro Niel Batino Número 2 Inquieto de San Marcos El libro de Encanto en Trampa Monta Carlos Hernán Perea Número 3 Zampiro de Novagro Es el libro de Magnate en Galilea de la Juanita Monta Carlos Fernando La Verde Número 4 Estamos viendo la verificación del andar de estos potros El número 4 es Luciano de María Andrea Un hijo de cacique Don Felipe En Prometida de Catia Estébal Montado por Catón Fernando Romero A suprime individual inquieto de San Marcos Número 2 Número 2 Para inquieto de San Marcos 47 meses de edad color moro Es un hijo de encanto en Trampa Su abuelo materno Mensaje a San Esteban Su criador es San Marcos Propiedad del mismo Nuevo Amanecer en Ténago Monta Carlos Hernán Perea Zampiro de San Marcos 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 cuatro pasos, un alegría. ¡Gracias! Número tres, Zafiro de Novagro, cuarenta y dos meses de edad, Color Moro. Son hijos de magnate en Galilea de la Juanita. Guajina de la Juanita es su abuelo materno. En versiones, Novagro, su creador, creador de la cabaña, su propietario, y pasa en la cabaña en el Rosal, Monta Carlos Fernando Laverde. Número tres, Zafiro de Novagro. Ya están preparadas las yeguas, primeros y segundos puestos para buscar la competencia siguiente, la categoría número treinta y cuatro, la gran campeona y gran campeona reservada de la trocha y el galope. Comprometidas por el éxito de una gran victoria, décima tercera mundial, comprometidas por dos, alcalde, pasofista. Décima tercera mundial, comprometidas por dos mil diecisiete. Una categoría no ha tenido, digamos, una estabilidad, a todos los potros, no alguna inconsistencia o algún detalle. Veamos uno de los potros, no dos, por favor, el potro, pero un poco modulo. Este potro dentro del grupo sobresale en el término de que es un potro con mayor ejecución, con mejor preparación para la competencia. Si vemos el palacio del potro en su colocación de cabeza, en su suavidad, después de calopar el potro, otro que todavía está en un proceso de aprender a caloparse, usted dice que él tiene vocación, que falta ganar estabilidad, que falta ganar mejor reacción, pero hace diferencia esta tarde el potro en el aspecto que la suma de los dos alcares para hacer mejor la competencia de la noche del calor. El número tres, el otro potro morbo, potro suave, no en la misma velocidad de difusión o de frecuencia del anterior, pero sí con mucha suavidad. Ahí ven el desplazamiento del potro, después del calor alopar, potro gaso bien, ejercicio de calor también, o con la humanidad anterior, pero con comodidad. Este potro es el primer puesto. El potro número uno. Este potro es más crudo que los dos anteriores en el proceso. Cuando uno ve el potro en la trocha, él va puliendo, va ganando frecuencia, tiene buena mecánica, le falta un poco de, digamos, de firmeza en el posterior, al momento de trochar por momentos, y despréndalo a galopar. Ahí todavía él tiene, digamos, un proceso más largo para aprender que los otros, hace, digamos, los movimientos, pero le falta también ganar más seguridad, más estabilidad y suavidad. Es el segundo. Y el potro número cuatro, un potro que el público pudo observar durante todo el tiempo, molestando con su cabeza, su cabeza hacia arriba, lo que impide la claridad en la marcación, rompe constantemente el andar, le cuesta hacer las pruebas, lógicamente, teniendo la cabeza en esa posición, no le queda fácil girar, y cuando desprende a galopar, igual el potro tiene dificultades en ese aspecto. Es el tercer puesto de la categoría. Y se declara como mejor potro en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha y el galope de Expo Sabana El Rosal. Paso Pista 2017, el ejemplar con el número dos, inquieto de San Marcos, el hijo de Encanto en Trampa, abuelo materno, mensaje de San Esteban, de propiedad del Quirero San Marcos y presentado por Carlos Hernán Perea, cinta azul de primer puesto, para Zafiro de Novagro, el hijo de Magnate en Galilea de la Junta. Entavio montó Pedro en el patiño y tercer lugar para Luciano de María Andrea, un hijo de Cacique de Don Felipe, en Prometida de Catia Steven, propiedad de María Andrea, en Fusacazuga montó Catón Romero Cumbe. La categoría número 20, potro de 36 a 48, y sus resultados a nombre del Politécnico www.cianco.edu.co o en arroba Cianco Poli en las principales redes sociales o en el 444-5558 en la ciudad de Medellín. Matrículate ya y empieza a labrar tu futuro.